Nosotros tenemos nuestra alma, ¿vale? En nuestra alma está toda, absolutamente toda la información que hay en el universo, toda la sabiduría que hay en el universo. Es decir, lo sabemos todo. Y nuestra alma está aquí, en el centro del pecho. Y está directamente conectada con nuestra glándula pineal, que está en el centro del cerebro, ¿vale? Bien, en mi alma tengo toda la información, toda la sabiduría. Solo tendría que entrar, cogerla y utilizarla. ¿Qué ocurre? Que está de forma pasiva porque no sé cómo entrar. Se me ha olvidado, no es que no sepa, es que se me ha olvidado. He perdido la capacidad del poder de hacer eso. ¿Vale? Por eso se me ha olvidado que soy creadora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con esto que vamos a aprender hoy va a comenzar una, de nuevo, una información que estaba truncada hasta ahora. Una forma de comunicación que estaba truncada hasta ahora. Que es, yo, a través de mi espíritu, que es una cosa diferente del alma, voy a movilizar esa información que tengo en mi alma y la voy a elevar hasta mi consciencia. ¿Vale? Y en mi consciencia esta información se va a activar y en el momento que se active yo ya puedo crear en base a esa información. ¿De acuerdo? Esto va a ocurrir, quieras o no quieras, desde que ya empiezas a trabajar con las secuencias. Pero cuantos más seminarios hagas, cuantos más libros leas, cuanto más trabajes con las secuencias numéricas, más información se va a activar en tu alma. ¿Vale? Más sabia vas a ser. ¿Qué ocurre? Que necesitas un nivel de conciencia elevado siempre que trabajes con las secuencias para poder realmente aprovechar o utilizar correctamente toda esa sabiduría. Es decir, sacarle el mayor partido. ¿Vale? A esa sabiduría que tú ya tienes ahí y que se te había olvidado hasta ese momento que tenías. ¿Vale? Todo está aquí, en el centro del pecho. Todo está en el alma. ¿De acuerdo? El alma está representada como una esfera de color azul real, royal blue. ¿Vale? Y dentro de esa esfera hay infinitas esferas pequeñitas plateadas, cada una con una información determinada. ¿Vale? Eso es nuestra alma. ¿De acuerdo? Un gran ordenador, un gran computador lleno de información. ¿De acuerdo? Que solo tienes que saber darle la tecla adecuada para activarla, para sacarla fuera. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Deseo que el vídeo que acabas de ver te haya gustado y sobre todo servido. Si es así, por favor, dale me gusta y compártelo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Aquí. Ahora es el momento. También si quieres, déjanos algún comentario sobre el vídeo, sobre todo si te ha gustado y quieres conocer más de las cosas que hacemos. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal si le das al botón unirte, que está aquí abajo también, si lo ves. Cuando te haces miembro, que puedes ser miembro básico, premium u oro, además de vídeos un poquito más avanzados que encuentras cada mes dispuestos para ti en el canal, tienes una serie de privilegios que son muy, muy interesantes. Así que venga, hazte miembro ahora y empieza a obtener todas esas ventajas. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!